¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos, Guille! Así voy grabando. ¡Tira adelante! ¡Tira adelante! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ey! ¡Guille! ¡Sergio! ¡Guille! ¡Sergio! ¡Por aquí! ¡Que ahí llevan tres! ¡Vamos! ¡No vayas juntos! ¡No vayas juntos! ¡Separad un poco! Hay 500 a la zona esa donde está detrás de Aries A la de tres! ¡Una, dos, tres! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, va! ¡No ponéis! ¡Va, va, va! ¡No ponéis! ¿Qué? 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 Un momento. Feliz. ¿Qué pasa? Lo has inventado. Antes he tenido que correr con la mano que estoy. Estiramos un... El bonte, tío. Sonaban las bolas por los oídos. La cara al final ha visto la vida. No. No. Me muevo. Me metan aquí a la de 3, ¿verdad? A la de 3 que hay ahí. Le va a ir uno, en la tablilla Mira la gripe Es que las bolas son para arriba, es que está atrás todo esto Está lento, está lento, venga Se ha tirado bien, eh? Si, tío, que le he dado en el colar Venga, juega de corte la soja, juega de corte la soja Oye, que pasa tío? No! No, no! Ok, va de forma, pues No, está lo mismo No, 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 no No, no No, no, no No, no, no No, no, no